Hola camaradas, con el gusto de saludar a Carlos Poblete, que se quedó entre nosotros un delantero chileno bárbaro, con mucha potencia, el Búfalo. Mi querido Carlos, y ahora insertado de hielo del equipo de Tus Amores en México, el Puebla. ¿Cómo va la vida? Qué gusto saludarte. Gracias Javi, siempre un placer platicar contigo. Pues la verdad estamos muy a gusto acá en la institución. Ya teníamos de regreso, bueno, en esta institución yo de WhatsApp le digo a nuestro presidente que es el único puesto que me falta, de presidente, y el de utilero con el morejón también, el de utilero. Este ha sido mi casa desde que llegué acá a México, ya 34 años, y tenía un año y medio más o menos de haber regresado después de haber estado en el gobierno, en el deporte. Como una especie de embajador, embajador de marca, ya saben que en los equipos ahora hay gran cantidad de puestos, son ya totalmente diferentes a lo que nos tocó vivir a nosotros como jugadores. Se componen de mucha gente, los planteles y los cuerpos técnicos y las oficinas y todo. Y ahora con la llegada de gente nueva, pues llegó Rodrigo Incera, llegó gente joven, está llegando mucha gente joven a la institución. Vino la invitación, lamentablemente de estos dos, vino la salida de algunos amigos, se fue Pablo, se fue el rambito que estaba en este puesto en la dirección de deporte. Bueno, me vino la invitación y hace algunos meses estamos de lleno en esto, nos está tocando vivir una etapa complicada que no habíamos vivido nadie. O sea, el fútbol sin gente, problemas de salud mundiales que sí nos ha llevado un poco a cambiar, a cambiar nuestro estilo de vida. Pero contento porque el fútbol al final es mi vida, yo siempre fui a fútbol desde chavos, soy maestro de educación física, no he ejercido nunca, pero siempre he estado ligado al deporte y a todo lo que significa la activación física, fui jugador, soy entrenador, he dirigido algunas veces, pero por eso te digo que el fútbol es mi vida y qué mejor que estar en casa, porque fue la parte de que fue el equipo que me trajo acá a México, indudablemente fue donde pude vivir los mejores logros como deportista profesional y donde la gente me recibió también que yo muy pronto le avisé a mis viejos que ya no regresaba a Chile. Aquí me casé, aquí tengo mi familia, mis hijos ya están grandes, los tres poblanos, así que aquí vamos a estar dando lata, esperamos mucho tiempo más. Oye, y ya eres mexicano tú, ¿no? No, 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 porque en esa época no existían, no pude estar unos años más, ya me arrepentí relativamente joven a los 35, porque todavía cuando yo jugaba habían cuatro lugares para extranjeros y no existía la doble, existía, pero bueno, los naturalizados no existían para jugar y bueno, después los vas dejando, va pasando el tiempo, se te iba venciendo el FM3 que había antes y si no tenías en regla te hacían tener otros dos años y lo vas dejando, lo vas dejando y ahora la última vez que estaba en gobierno pensé, a ver, pregunté y las reglas entre países van cambiando y esta última ocasión tendría que haber renunciado a la nacionalidad chilena para ser mexicano y dije ya, ya viejo, de más de 50 años, ya para qué, si es lo mismo, un papel no va a cambiar mi cariño por México ni por Chile. Claro, claro. Oye, y tus hijos, ¿qué edades tienen y qué hacen? Cuéntame. Mi hija mayor, 30 años, tiene aranza, trabaja acá en el club, ella trabaja en patrocinios, trabaja con la gente, los patrocinadores, Carlos tiene 28, él jugó un poco, donde más jugó fue en Lobos, jugó en Primera A, hasta donde pudo, y ahora trabaja en una pequeña empresa, venden productos de cocina, también es RP de restaurantes, ahí se mueve, la chaval tiene 28. Y mi hija menor, Monse, tiene 27, ella es modelo, es diseñadora gráfica y ahora trabaja con mi señora en una ONG, Impacto, ahí están ayudando a la gente, a las mujeres indígenas de México. Así que a eso se dedican mis hijos, los tres. Oye, ¿ya eres abuelo? No, fíjate que se están tardando, hijos se apuden, ya en estos tiempos da lo mismo si están casados o no, digo que no se hagan abuelo, porque después para jugar con los nietos ya nos va a costar. Mi hija se casa el próximo año, en octubre del próximo año. O sea, con esto de la pandemia se atrasó todo y ya lo pasaron para el próximo año, ya la pidieron. Bueno, esperamos pronto tener un nieto, sí, yo soy niñero, niñera. Oye, y entonces ya se quedaron tu esposa y tú solos. Este, sí, no, la menor, la menor todavía, todavía. El hombre ya vive con su novia, son otras épocas, ya están juntados. Oye, ¿y cuántos años de matrimonio llevas, Carlos? Este, los años 32. ¿Y ella es mexicana? Bueno, mexicana, sí. Ahora estamos separados, pero no estamos divorciados, pero yo, nos seguimos, no yo, mejor ahora que... No, ella es mexicana, mis suegros son del DF, pero mi suegro trabajaba en... Bueno, ya no existen, así que... Loreto Peña Pobre, ellos vivían en Plaza Cuicuico, ahí donde está el restaurante de carnes, ahí vivía el dueño de la papelera. La familia de mi suegro, mi señor, vivían en la del frente, en la casa chiquitita. Todo eso era un bosque, bosque de Tlalpa. Ahí vivían y mi suegro tuvo que venir a abrir una a Pisaco, una sucursal, digamos, de la papelera. Si a Pisaco es pequeño ahora, hace 40 años, que era muy complicado. Y la mamá de mi suegro era poblana, así que decidieron mejor venirse a vivir a Puebla. Y acá se quedaron, de regreso, aquí la conocí. Ella es chilanga poblanada, que es peor, digo ya. Oye, Carlos, sí. ¿Tus papás viven? ¿Dónde están tus hermanos? Cuéntame cómo... Yo soy de Santiago, de la Comuna de la Reina. Lamentablemente mi papá ya va a cumplir cinco años que falleció. Mi mamá vive con mis otros dos hermanos, yo soy el mayor de tres. Claudio, el hermano que me sigue, y Verónica. Ellos sí son abuelos, esos salieron al revés. Allá en Chile sí son más avanzados. Abuelos, los dos viven allá en Santiago. Ya tengo como tres años que no voy. Quiero ir, ojalá este fin de año tengamos espacio para poder visitar y pasar Navidad y Año Nuevo con mi mamá, para acompañarla. ¿Y tu mamá cuántos años tiene? 80 y... A ver, es del 40, 80. Acaba con el 80, es de abril. ¿Bien de salud, bien de la cabeza? Bien, bien, gracias a Dios. Pues allá lo tomó lo de esto del COVID con mucha, ¿cómo se llama? Tranquilidad, no salió a ningún lado, recién van saliendo. Pero igual Chile es muy similar a México, la gente igual tampoco hace mucho caso y como que ya se lanzó. Pero hay que tener cuidado, ya ves, ya ves lo que pasa. Yo creo que donde los semáforos se van abriendo, indudablemente van a haber rebrotes. Van a haber rebrotes. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.